Podría perder el tiempo de la manera que quiera Pero nunca dejar de ser quien soy aunque lo quisiera Si ni siquiera se tomaron las molestias De despedirse cuando se acabó la fiesta Ya no me importa quien se quede y quien se va Y si al final de cuentas pierdo lo que tengo que matar Ya no me importa si tu mas me amas o yo te amo menos Y hablar mal del otro mami pa despues comernos Tu y yo sabemos mami que lo que procede Sin tanto pinche pancho para que no te la quebres Ando tocando el cielo si tu quieres uno o dos Bueno bueno yo probando los niveles Si salgo a la calle yo brillo mas que el sol Ando mirando todo de colores como tornasol Bien arreglado con la suerte para que nunca me falten Mis letras y mis flows que vienen mas allá de Marte Quieres ahogarte entre los mares del deseo Dame cadena perpetua en tu prisión yo soy tu reo Fuiste mi diosa mami pero ahora ya soy ateo Y solo sirvo para cogerte bien y quererte reo Dame chance que agarro vuelo estoy por despegar Si caigo y te miro ansioso no te la vas a acabar Ya que mas da te voy a dar mami hasta para llevar El cogidón de tu puta vida no lo vas a olvidar Vas a recordar todas las pinches noches de despecho Cuando termine en tu boca hasta quedarme satisfecho Cuando me miras con esos ojos de loca Como me pides que te lo ponga en la boca No te voy a perdonar las que me has hecho me las pagas Que andas de culera que ya no te importa nada Te voy a dejar brincando arriba abajo como impala No te voy a perdonar las que me has hecho me las pagas Te voy a dejar brincando arriba abajo como impala Que andas en tu pinche rol de querer ser la niña mala Te voy a dejar brincando arriba abajo como impala Que tu andas de culera que ya no te importa nada Te voy a dejar brincando arriba abajo como impala Como impala De arriba abajo como impala Desde el Parnaso